Te adoro a ti, yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey El esplendor de un rey Destino en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está La tierra alegre está Corriente está de luz Venció la oscuridad Tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, que todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, que todos lo verán. Buen día hermanos, el Señor los bendice Y le damos gracias porque nos ha dejado llegar aquí a su casa de oración Sabemos que la bendición del Señor está con nosotros Y recordemos esto siempre Hay tormentas, hay situaciones Pero cuando más fuerte pega la tormenta Más grande es la calma cuando la tormenta pasa Y las bendiciones llegan Y hoy estamos pasando por tormentas y situaciones Pero acuérdense, el Señor siempre está a cargo Y bendiciendo nuestras vidas Quiero darles la bendición de nuestro mañana Y sepamos siempre que el Señor está presente en nuestras vidas Y antes que vengamos, Él ya está aquí esperándonos para bendecirlo Y este día va a ser de gran bendición Porque el Señor está con nosotros Le quiero dar la bienvenida Le agradezco que haya venido Y oremos para que haya salvación Y bendición para todos Quiero que compartamos el Salmo 23 Es muy conocido Y vamos a compartir el Salmo 23 Y es el especial Quiero recordar nuestro pastor Y sabemos que Él está con el Señor en esta mañana Porque la promesa de este Salmo es esa Que nosotros, los que somos salvos Y que aceptamos al Señor Vamos a estar con Él, compartiendo el Rey Y dice así Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de dedicados pasos Me hará descansar Junto a aguas de reposos Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valles de sombra del muerto No te veré mal Porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado Me infundirán aliento Aderezas Mesas Delante de mí En presencia de mis angustiadores Ores mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré Morar los días Qué bonito Dios bendiga su palabra Oremos Y mientras oramos Ponga la petición de su corazón En su presencia Padre, gracias Gracias, gracias En esta mañana Porque tú nos has dejado llegar aquí A recibir bendiciones, Señor A ser fuertes A darnos ánimo En momentos de tormenta, Señor Sabemos que tú estás con nosotros Nos acompaña Nos ayuda Nos infunde ese viento, Padre Nos da la fuerza que necesitamos Para seguir adelante Bendice esta iglesia, Señor Cada persona aquí presente Como los que han de venir Ilumina nuestras mentes y corazones Bendice nuestros pasos y caminos Que siempre sean de tu agrado Te amamos, Padre Te bendecimos Y te damos las gracias Por esta vida que nos das De disfrutar Siendo tus hijos En Cristo Jesús Te pedimos todo esto Dándote las gracias Amén Gloria a Dios Así como están hermanos En ese sentir En ese Unidos Amén Vamos a Alabar al Señor Esta mañana Así que Voy a pedirles Que con todo su corazón Con todo su Sus manos levantadas Su corazón entregado Al Señor Le cantemos a Él Porque Él merece Gloria y honor Tú eres Señor Mi fortaleza Mi esperanza Como ninguna Como ninguna Vives en mí Tú eres Señor Mi esperanza Como ninguna Como ninguna Como ninguna Vives en mí Gracia que me levantó Nombre que me restauró Tú has sido fiel Has sido fiel Perfecto amor Inagotable 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 Has sido fiel Gracia que me levantó Nombre que me restauró Has sido fiel Has sido fiel Tu amor Señor Llega hasta los cielos Tu fidelidad Nunca fallará Tu amor Señor Llega hasta los cielos Tu fidelidad Nunca fallará Tu eres Señor Mi fortaleza Como ninguna Como ninguna Vives en mi Amén Levántale palmas Al Señor Amén Él es nuestra esperanza Amén Vamos a seguir adorando al Señor Amor Amor inexplicable Tu vida Tu vida Diste en la cruz Tu yo soy siempre En tu misericordia En tu misericordia Jesús Jesús Por ti Por ti Por ti Amén 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 Amoré, decidiré por ti, amigo, y seguiré mi alabanza, te daré, Jesús, por ti, por ti, lo entré, por todo, y solo a ti, mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti, por ti, es porque en vivo te arrabaré, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tu Dios soy Señor, vivo para darle gloria a Dios. Gloria y honor, tu Dios soy Señor, vivo para darle gloria a Dios. Gloria y honor, tu Dios soy Señor, vivo para darle gloria a Dios. Gloria y honor, es tiempo de decidir, porque en vivo te seguiré, te seguiré mi alabanza, te daré. Y es tiempo de decidir, porque en vivo te seguiré, alabanza te daré, Jesús, por ti, por ti, lo entré, todo, y solo a ti, mi alabanza doy. Toda mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti, por ti, es porque en vivo te alabaré, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Por ti, por ti, es porque en vivo te alabaré, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Por ti, por ti, es porque en vivo te alabaré, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Quiero decirle que yo le doy tantas gracias a nuestro Padre en el cielo por mandarlos a su Hijo Jesucristo y por Nuestro Salvador Jesucristo por mandarlos a Oscar Sánchez Que él vivió su vida como él quiso que vivía la vida para Ser un ejemplo para todos nosotros así que nuestro Pastor ya no está sufriendo siempre va a vivir aquí Nuestros corazones y yo sé que él quiere que le echemos Ganas cada día cada día echarles ganas así que duele Pero vamos a seguir para adelante en el nombre de Jesucristo porque eso es lo que nuestro pastor Oscar Quiere para nosotros tenemos unos anuncios la Celebración de vida para nuestro pastor será septiembre 28 a las 12 y media el próximo sábado aquí mismo Necesitamos pasteles para la celebración de vida Traigan sus pasteles el sábado a las nueve de la Mañanita o si pueden traerlos el viernes por favor Comuníquese con hermana Gloria Banuelos y ella le va a decir A qué hora va a estar aquí el viernes el día antes Agradecimiento al pastor está cancelado por el momento El festival de octono será octubre 19 póngalo en su calendario Octubre 19 hay que invitar a muchas familias va a ser un buen evento Todos hacemos mucho para que la comunidad todos del mundo sepan que aquí Estamos para ellos y hay que seguirle para adelante con este evento Octubre 19 se cancelará la venta de comida de octubre 6 así que esposos Por favor háganle de comer a sus esposas ok o llévenla a comer a un lado Recordario que los seniors se juntarán octubre 4 a las 12 de mediodía y todos Están bienvenidos para este luncheon ok todos están bienvenidos si tienen Tiempo por favor vengan será en el salón social La cena del señor será el próximo domingo a las 11 de la mañanita aquí Mismo será un servicio unidos por favor El próximo domingo será un servicio unido no lleguen a las 9 y media o si Quieren llegar a las 9 y media está bien aquí encontramos algo que limpiar Pero va a ser el próximo domingo a las 11 ok Vamos a colectar una ofrenda de amor para la familia Sánchez Si no ha recibido usted un envelope así por favor vaya en el foyer ahí van a Encontrar esto si ustedes no pueden dar hoy pueden dar entre semana no vamos a Colectar esta ofrenda de amor para la familia Sánchez el próximo sábado lo Vamos a hacer hoy y también lo vamos a hacer entre semana así que si tienen una Pregunta por favor hablen con uno de los dicanos o con el pastor Osvaldo Reyes y Aquí tenemos más información para todos gracias por estar aquí todo para adelante Los queremos mucho Se va a conectar con la ofrenda que vamos a dar que vamos a pasar ahorita buena Pregunta gracias hermana Que señores bendiga hermanos y hermanas en esta mañana que vamos a tener una de las Qué bueno es el Señor que nos concede la bendición de estar aquí reunidos en su casa de oración. Gracias porque Él nos ha cuidado y nos ha bendecido y nos ha dado vida hasta este día. Y por eso deberíamos de darle gracias. Sabemos que el pastor se fue con Dios y está en mejor lugar que estar aquí en la tierra. Pobres de nosotros que tenemos todavía que seguir luchando. Pero en el poder del Espíritu de Dios podemos salir victoriosos. En esta mañana hay que hacer una oración porque el Señor ha sido bueno para con nosotros. Porque Él ha proveído, nos ha cuidado nuestro ir y venir en nuestros trabajos. Y porque nos ha dado la habilidad de hacerlos y ha bendecido el fruto de nuestras manos. Gracias te damos bendito Padre, Señor Dios Rey Celestial, Todopoderoso y Eterno. Porque por tu gracia Señor y por tu amor es que nos da gracia y el privilegio de reunirnos en esta tu casa de oración. Gracias Señor porque hemos sido bendecidos Señor hasta hoy en este día. Hasta hoy en este día nos has ayudado, has estado con nosotros, nos has guiado y nos has protegido Padre. Gracias Señor por el perdón de los pecados Señor y la salvación de nuestras almas Padre. Es algo gratuitamente dado a nosotros Señor pero tan costoso que ningún ser humano puede pagar. Te damos gracias Señor porque eres bueno Señor y para siempre es tu misericordia Padre. Y hoy en este día Señor recordando tus bendiciones Padre Santo. Venimos Señor ante ti trayéndote las ofrendas Señor los diezmos. Y te pedimos que los encuentres dignos de venir ante tu presencia Señor como una ofrenda agradable. En el nombre de Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Mi alma está regada a ti porque tu viesla me ha sostenido con tu viesla me ha sostenido. Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tú te estás Gloria a Dios Vamos a ponernos de pie hermano Voy a invitar a los que se pongan de pie Vamos a seguir adorando al Dios que vive Por los siglos de los siglos, amén Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Vestido de majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció a la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está Y el tiempo está Y el tiempo está en Él Principio y el fin Principio y el fin La Trinidad en Dios El Padre y el fin El Padre y el fin El Padre y el Espíritu El Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y su nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Y tú eres digno de alabar Y mi servirá cuán grande es Dios Y mi servirá cuán grande es Dios Y mi servirá cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Mi corazón Y todos lo verán Y todos lo verán Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Amén, tenemos a un Dios grande, amén, gloria a Él, gloria a Él Nuestro pastor con nosotros Pueden tomar asiento hermanos En esta mañana les invito que Que podemos orar en este momento Antes de empezar Inclinemos nuestros rostros y vamos a ir a Dios en oración Señor y Padre Santo te damos gracias Oh Dios por tu amor, tu misericordia Que siempre Padre tú muestras para cada uno de nosotros Y sabemos Señor en tiempos de tristeza Padre Tú eres el Dios Que nos Que trae consolación a nuestras vidas Y así Señor en esta mañana Te pedimos Padre que Tu manifestación de tu Espíritu Santo Que esté siempre con nosotros Señor así como el Señor Jesús dijo No se turbe vuestro corazón En este día Señor En este tiempo Hay personas que sienten dolor Por la pérdida De nuestro pastor Pero sabemos Padre Que está en tu presencia Y te alabamos Te glorificamos Porque Fue victorioso Hasta el fin Y ahora Señor Que nosotros mismos Podemos Seguir adelante Siendo fiel a tu palabra Así como nuestro pastor fue fiel Y nos dio el ejemplo Padre Ahora Señor Bendice tu pueblo en este día Por Cristo Jesús Amén Entonces hermanos Voy a hacer algo diferente En esta mañana No va a ser Bueno quizás va a ser como sermón Pero Quiero compartir con ustedes Lo que yo encontré Y un artículo Que encontré De El pastor Pastor Mark Redfern De la Iglesia Bautista En la En la En el estado De 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 Kentucky Y siendo que ellos Experimentaron Así como nosotros mismos Estamos experimentando La pérdida De un pastor De nuestro pastor Así como esa iglesia Perdió su pastor Y este pastor Fue el fundador De esa iglesia Donde está ahora ese pastor Y el pastor Redford Y este pastor Fue el fundador De esa iglesia Y fue pastor Por 40 años Pero El Señor Le llamó A su presencia Y durante La semana Pensaba Y decía Pues Que puedo compartir Con nuestra iglesia En estos momentos Y entonces Encontré Este artículo Que escribe El pastor Mark Él escribió Este artículo Que se titula Lo que Lo que Lo que dejé A mi congregación Después de la muerte De nuestro pastor Fundador El pastor Ted Christman Y ahora Yo quiero Compartir con ustedes Lo que nos dejó Nuestro pastor Nuestro pastor Durante Este tiempo De pérdida Y el artículo Lo que Leí Lo más Compuse Unas cosas Para que Pudiera Compartir Con ustedes Lo que El pastor Nos dejó A nosotros No es Servicio Funeral Pero Quiero Compartir Lo que Su pastor Mi pastor Nos dejó Y lo voy a hacer En esta manera Él apuntó Siete cosas Para recordar Cada uno De nosotros De lo que Hizo Nuestro pastor Y con esto Quiero A Pensar A comenzar Con la primera Las siete cosas Que podemos Recordar Es Recordamos Primeramente Que es Apropiado De llorar Está bien Si nosotros Sentimos Llorar Está bien No hay nada Mal con ello Porque En la palabra Del Señor Vemos Líderes Gran Hombres De Dios Que Que Estuvieron Sirviendo A Dios Y perdieron Sus vidas Y Y Y uno Que 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 fue Y le dijo A la iglesia De De Éfesos Que Que ya no los iba a ver Jamás No sabía Si le iba a ver La muerte O quizás Pues Quizás más allá Iba Sirviendo Al Señor Y quizás No regresaba A esa misma iglesia Y eso se encuentra En el libro De Hechos Capítulo 20 En el versículo 25 Donde Pablo Llama A los ancianos De Éfeso De Éfeso Perdón Y les dijo Que jamás Lo van A ver Otra vez Y dice La palabra De Dios En ese mismo Capítulo En los versículos 37 Y el versículo 38 Nos dice La palabra De Dios Que todos Lloraban Mientras que Lo abrazaban Y le daban Besos Al apóstol Pablo En saber Que ya no Lo iban a ver Entonces No es mal De llorar No es mal Estaban Tristes Así Como Nosotros Estamos tristes Porque ya No vamos A ver A nuestro Pastor Aquí En esta Tierra Pero si Tenemos La promesa De Dios Que un día Cuando el Señor Nos llama Presencia de Él Estaremos Todos juntos ¿Verdad? Entonces La escritura Nos dice Nos dice Hermanos Que Estaban Tristes Pero también Nos podemos A recordar De otro Gran líder De Dios De Dios En el Antiguo Testamento Y podemos Ver En Deuteronomio Capítulo 34 En el versículo 8 Que el pueblo De Israel Hizo duelo Y lloraron Y lloraron Se sintieron Tristes Porque Su gran líder Moisés Ya estaba Muerto No Moisés No pudo Alcanzar De ver La tierra Prometida Ni tampoco Nuestro pastor No podía A llegar También De ver Aún más Que nuestra iglesia Va a crecer Más Y la meta Que tuvo Para nuestra iglesia No lo pudo ver Porque el Señor Se lo llevó Pero no es decir Que nosotros mismos Vamos a parar Deseando Ese ejemplo Que nuestro pastor Tomó En su vida Para que nosotros mismos Pudiéramos aprender Y seguir Con ese mismo paso Que el Señor Nos enseñó Que nuestro pastor Nos enseñó Amén Entonces hermanos Dice la palabra De Dios De ahí En 34 8 Que cumplieron Los días De lloro Y de luto De Moisés Pero vemos Hermanos No solamente eso Pero también Vemos un gran hombre En nuestro salvador Cristo Jesús Que también Lloró ¿Se acuerda? Cuando Cuando llegó A la tumba De Lázaro Y dice Dice la palabra De Dios En Juan 11 Dice que Jesús Lloró Y dice Que los judíos Dijeron Entre uno Y otro En realidad En verdad Él Amó A este hombre Eso no hay Nada mal De sentirnos Hermanos Si sentimos De llorar Hazlo No hay nada Mal en ello Y la segunda Cosa hermanos Que podemos Recordar Que Dios Dios mismo Es soberano Dios Es soberano Y a veces Nosotros No comprendemos De la pérdida De alguien Que amamos Quizás Alguien En esta mañana No comprende Pero hay que tener Que reconocer Hermanos Que Dios Está En control De todo Moisés Dirigió Al pueblo De Dios Por 40 años Pero no Entró A la tierra Prometida De lo que El Señor Le iba a dar Y a veces Nosotros También No lo Entendemos Pero Dios Si está En control Y nosotros Solamente Tenemos Que ver Que Dios Tiene parte En todo Porque nos Dice la palabra Del Señor En proverbios Capítulo 16 Versículo 4 Nos dice El Señor Ha hecho Todo Para sus Propios Propósitos Hermanos El Señor Está en todo No hay Nadie Que culpar Porque Dios Sabe lo mejor Ojalá Que cada uno De nosotros Podamos Aplicar Esto En nuestros Corazones Y la tercera Hermanos Lo que podemos Recordar Hermanos Que la palabra De Dios Es Lo más Importante Para cada uno De nosotros En saber Hermanos Que la palabra De Dios Del Señor Es viva Es afectivo Para cada uno De nosotros Porque en Hechos Capítulo 20 En ese mismo Capítulo De Hechos 20 Pablo Recuerda En la iglesia En la iglesia De Éfeso Que fue La palabra De Dios Que creció A la iglesia El hombre No creció La iglesia Pero fue La palabra De Dios Y sigue siendo La palabra De Dios Que va a crecer Nuestra iglesia Hay que tener Hay que tener Ánimo Hermanos Que cada uno Podamos Recordar Si De tener Memoria Si Pero también De estar Seguros Y que sea Mi vida No vale Nada No vale Nada Para mí A menos Que use Perdón Que la use Para terminar La tarea Que me Asignó El Señor Jesús La tarea De contarles A otros Las buenas Noticias Acerca De las maravillosas Gracias De Dios Y la manera Que lo vamos A hacer Es Compartir La palabra De Dios Vivir Lo que nos dice Nosotros La palabra Del Señor Hay que tener Ánimo Que se anime Que nos animamos Hermanos Para alcanzar Esa meta Que también Nuestro pastor Tuvo Para esta iglesia No vamos A decaer Pero tenemos Que seguir Adelante Hermanos Y no sé De ustedes Pero ojale Ojale Que Están de acuerdo De este crecimiento En extender La palabra De Dios No solamente Por boca Por boca Pero también Con los hechos El versículo 32 De hechos 20 Y ahora Los encomiendo A Dios El mensaje De su gracia Que tiene poder Para edificarlos Y darles Una herencia Junto Con todos Los que Él Ha Consagrado Para sí Para sí Mismo En otras palabras Hermanos Hay que tener Que vivir Que aplicar La palabra De Dios En esta iglesia Así como Así como Nuestro pastor ¿No se Recuerda Hermanos Cuando levantaba La Biblia ¿Se recuerda? Levantaba La Biblia Y decía El mismo Nuestro pastor Hermanos Que decía Siempre Que en esta iglesia Lo principal Es que La palabra De Dios Y se predicará Toda la palabra Pero también Se predicará Y se va A ser Activo En nuestras vidas Es la palabra De Dios Por medio Del Espíritu Santo Que hace La obra ¿Se recuerda? Cuando levantaba La Biblia Y así también Hermanos Nosotros mismos Podamos Levantar La palabra De Dios En nuestros corazones No solamente aquí Pero fuera De la iglesia ¿Están de acuerdo En esta mañana? Entonces hermanos Seguimos Con lo mismo No fracasamos No dejamos Que eso mismo Ese sentir Nos deja Caídos Pero tenemos Que tener El ánimo Y el número Cuatro De recordar Recordemos Que Dios Provee Líderes En esta iglesia Dios tiene El hombre Escogido Que vendrá Hay que tener Fe Que Dios mismo Va a proveer Hermanos Siempre va a proveer Por nuestra iglesia El pueblo El pueblo El pueblo de Dios No se quedó Sin líder ¿Se recuerda? En Éfeso ¿Quién usó? Los diáconos de la iglesia Los líderes Hermanos Y nuestro pastor Y también Nuestro pastor Ernie Sánchez Y nuestro pastor Oscar Sánchez Ellos Dejaron Un legacía Para nosotros Hermanos De que De que ellos mismos Levantaron líderes En esta iglesia Para seguir Adelante Y los líderes Los tenemos Pero hay que tener Que no desanimarnos Nosotros mismos Hay que tener Que seguir adelante De seguir adelante Orando Y predicando La palabra del Señor Amén Lo harán Es lo que tenemos Que hacer Y el quinto De recordar De recordar A quien pertenecemos A quien pertenece usted Pertenecemos Y la iglesia De Anadol Pertenece Al Señor Jesucristo Nadie más Murió por nosotros Pero Cristo Jesús Murió Y se entregó Se dio Su vida En la cruz Derramó Su sangre Preciosa Para que nosotros Mismos Tuviéramos Parte De ser Familia Del Señor Y Pablo También recuerda A la iglesia De Éfeso Que la iglesia Pertenece A Dios Que lo compró Con esa preciosa Sangre Del Señor La iglesia De Éfeso Era De Dios Y no De Pablo Israel Era El pueblo De Dios Y no De Moisés La iglesia De Anadol Es la iglesia De Dios Y no De otro humano Pero es El Señor Jesucristo Amén Entonces hermanos Tenemos Tenemos que Seguir Adelante Aunque Aunque hemos Perdido Nuestro amado Pastor Hermanos Pero todavía Tenemos Nosotros Al pastor De pastores Que es Cristo Jesús Y nos dice Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 4 Así Cuando venga El gran pastor Recibirán Una corona De gloria Y honor Eternos Y no Olvide que David dijo En el Salmo 23 Jehová Es mi pastor Y que Nada me faltará Entonces hermanos Dios está Con nosotros No se desanime Pero siempre Recordamos El ministerio Que ha puesto Aquí En esta iglesia El número 6 Pero que podemos Nosotros mismos Recordar Recordemos Que Dios Todavía Tiene Una obra Para que Nosotros Hagamos Él no Terminado Con usted El Señor No le ha Llamado Su presencia Usted Está aquí Y usted Está aquí Porque Dios Tiene un propósito Hermanos Y es tiempo Que nosotros Sigamos Ese mismo Hermanos Sentir Que el Señor Va a hacer algo Porque la palabra De Dios Dice que Después Que Moisés Murió El pueblo De Israel Todavía Tenía Que conquistar Esa tierra Prometida Y así También Nosotros Mismos Los ancianos De Efeso De Efeso Tenían que Seguir Cuidando La iglesia Es decir Nosotros Que somos La iglesia De Annadell Tenemos Que seguir Cuidando A nuestra Iglesia Lo espiritual Y también Déjame poner De limpieza De todo Lo que Lo que Nuestra iglesia Está activo En hacer Tenemos Hermanos Que Que seguir Cuidando La iglesia Dice En Efesios Capítulo 4 Versículo 11 Y 12 Ahora bien Cristo Dio Los siguientes Dones A la iglesia Los apóstoles Los profetas Los evangelistas Y los pastores Y maestros Ellos Tienen La responsabilidad De preparar El pueblo De Dios Para que Lleve A cabo La obra De Dios Y cada uno De nosotros Tenemos dones Y recordarles Hermanos Que debemos De seguir Usando Nuestros dones Y de ser Ese ejemplo De fe En saber En saber Que Cristo Es el Dios De nuestras vidas Y por último Número 7 Recordamos O recorde Recordemos Que tenemos Que ser Fuertes Y valientes Tenemos Tenemos Que ser Fuertes Y valientes Así como Pablo Le dijo A la iglesia De Éfeso Que iban A venir Tiempos Difíciles Que Satanás Vendrá Para atacar La unidad De esta iglesia Cosas así Hermanos Nos quieren Afectar Especialmente De una pérdida De pastor Porque todos Podrán Dividir Y salir Pero estamos Aquí Para que Seamos unidos En un cuerpo En el mismo Pensar Y Satanás Quiere Traer La división Pero no Lo vamos A dejar Quiere traer Problemas Aunque sean Problemas No en la iglesia Para que usted Mismo Se desanime Ahora en la mañana Por ejemplo Quizás Se oye Chistoso Pero Ya De salir De mi casa Le dije A mis nietos Mueve Tu bicicleta Nueva Porque tengo Que salir Y estaba Detrás Del van Pero lo movió Detrás De la troca Y yo Me puse La troca Y machuqué La bicicleta Y lo destruí Y le dije Te dije Que la moviera Y dijo Si pues me dijiste Pero lo moví Del van Detrás del van Porque pensaba Que yo iba En el carro Y hermanos Esas cosas Traen Problemas A veces Quiere Traer Algo Para Distracarte A ti Y cosas Así Que Que podamos Nosotros mismos Ser Atractivo O De ser De no pensar En las cosas Del Señor En las cosas De Dios Cosas que nos Dejan Que nos hacen Enojar Hermanos Y Satanás Va a hacer Lo que Lo más posible Va a hacer Para Tomar Su atención Y Y Y vemos Que Moisés Hermanos Después que 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 El Señor Le llamó Dios Le dijo A Josué Ser fuerte Y valiente Y le tuvo que decir Tres veces Y cuantas veces Nos tiene que decir A nosotros mismos Ser fuerte Y ser valiente Bueno para mi Me tiene que decir Muchas veces No se de usted De recordar hermanos De ser fuerte Y valiente Dice Efesios 4 3 Hagan todo lo posible Para mantenerse unidos En el Espíritu Y enlazados Mediante la paz Y le damos gracias Por nuestro hermano Pastor Oscar Quien Él mismo Mostró La La Fidelidad Para Con Dios Hasta el fin Porque Él estuvo Y quería estar aquí Todos los domingos Y Y a veces Venía Con dolor Y con Su enfermedad Pero Quería Todo lo posible Para estar aquí En la casa Del Señor Para predicarles La palabra Tomamos Ese mismo Ejemplo Para que Nosotros mismos Cuando el Señor Nos llama Su presencia Así como Le amó A nuestro Pastor Podemos decir Como Pablo He peleado La buena Batalla He terminado La carrera Y me Per Y me Per Perdón Y he Pervencido Fiel Y así Nosotros Están De acuerdo Hermanos En esta Mañana También Quería Invitar A toda La iglesia Que pasen Y vamos A orar Primeramente Por nuestro La familia De nuestro Pastor Y también Queremos Orar Por nuestra Iglesia Los líderes Que podamos Seguir Adelante También Si hay una Enfermedad No tiene Que decir Lo más Pase Y ahí Podemos Orar En el Altar Pero les Invito Que vengan Ahorita Antes De Despedirnos Hermanos Pasen Vengan Al altar Todos Por favor El Señor Está Con Nosotros Hermanos Y en Su Oración Pide Por la Familia Pide Por nuestra Iglesia Los líderes En Que Dirección Ahora Que el Señor Nos Llama Yo quiero pedirle El hermano Saavedra Si nos Encomienda Dios En oración Y que nos Despide En este Mismo Sentir Padre Cada Cada Hijo Tuyo Señor Aquí Presente Tiene Tiene Sentir Diferente Tiene Una Forma De Pensar Diferente Señor Pero También Lidea Con El Duelo Señor De perder Nuestro Pastor Diferente Padre Porque Somos Hijos Tuyos Y somos Únicos Cada Uno De Nosotros Señor Padre Esas Palabras Del Hermano Pastor Esta Predicación De Esta Mañana Señor Han Llegado Con Consuelo Han Llegado Con Fuerza Nuestros Corazones Porque Padre Somos Un Cuerpo Somos Una Familia Y Si Una Parte De Ese Cuerpo Se Duele Señor Toda La Iglesia Se Estremece Señor Pero Pero Padre Fuimos Bien Instruidos Fuemos Bien Enseñados Por Un Hombre Fiel Por Un Hombre Amoroso Por Un Hombre Señor Que Predicó Tu Palabra Señor Y Tu Mensaje Sin Irse Ni a Diestra Ni a Siniestra Ni a Izquierda Ni a Derecha Señor Sino Simplemente Enseñó Lo Que Por Medio Del Espíritu Santo Tú Le Dabas Señor Y Eso Aprendido Tu Iglesia Señor Él No Hizo Una Iglesia Débil Él Hizo Una Iglesia Fuerte Que Se Va A Permanecer Unida Que A Lo Mejor Puede Haber Fricción Señor En Estar Juntos Pero Padre El Amor Tuyo Es Mucho Más Fuerte El Amor Tuyo Nos Va A Pasar Esta Copa Amarga Señor Esta Separación Momentánea Porque Algún Día Vamos A Ver A Cristo Cara A Cara Y También Vamos A Ver A Nuestro Hermano Señor Con Él Y Nos Vamos A Gozar Señor Con Ellos Pero Padre En Esta Transición Necesitamos Que Cada Uno De Nosotros Ame Y Respete A Su Prójimo Señor Que Cada Uno De Nosotros Señor Siga Haciendo Lo Que Hacía Pero Siga Haciendo Excelente Para El Señor Porque Si Aprendimos Señor De Nuestro Líder Cada Diácono Señor Cada Maestro Señor Dale Una Unción Especial Señor En Este Tiempo De Lo Alto Señor Porque A Lo Mejor Se Vienen A Situaciones Difíciles Pero A Lo Mejor No Porque A Lo Mejor Ya Estamos Listos Y Preparados Señor Para Lo Que Viene Y Tú Nos Vas A Dar Desde Lo Alto Señor De Ese Amor Esa Bondad Tuya Y Sobre Todo De Esa Autoridad Que Hemos Recibido Señor Para Llevar A Otras Personas A Los Pies De Cristo Señor Sigue Usando Tu Iglesia Te Damos Gracias Por Osvaldo Señor Que Usó Las Palabras Correctas Guiadas Por Espíritu Santo Las Que Necesitamos Escuchar Esta Mañana Señor Para Permanecernos Unidos Pero Unidos En Tu Amor Padre En el Bendito Nombre de Cristo Te Amo Gracias Señor Por Todo Lo Que Estás Haciendo Y Te Ponemos En Tus Manos A La Familia Sánchez Señor Que Reciban De Nosotros Todo El Amor Todo El Apoyo Señor Que Le Podemos Dar Como Iglesia Para Que Sigan Siendo Parte De Nosotros Señor Y También En Nuestro Duelo Señor Podemos Levantar El Nombre De Cristo Señor Porque Cada Uno De Nosotros Como Seres Humanos Tenemos Un Propósito Y Óscar Nos Enseñó Cual Poder Ser Ese Propósito Enseñar Y Predicar La Palabra De Dios En Cristo Jesús Doy Gracias Y Te Pido Todas Estas Cosas Señor Amén Amén